Ok, amigo, antes de que vayas a los comentarios y me quieras funar por hacer este video, permíteme explicarte el por qué decidí hacer un video acerca de este tema. Este canal de Sao es un canal para todos. No solo me centro en los expertos en Sao, lectores de la novela, del manga, fanáticos del anime, de la saga en general. En este canal me dirijo a todo el público, ya seas apenas un chico de 10, 12 años, un adolescente de 18, un adulte de 24 o un anciano de 84. Por eso mismo suelo recalcar muchísimo las cosas que digo en mis videos. Entonces, si tú eres un fanático de Sao, eres un lector de las novelas ligeras, o al menos vas muy arraigado al mundo de Sao, este video obviamente te será indiferente. Pero sería muy egoísta de mi parte el hecho de creer que todo el mundo que ya vio la nueva película de Sao Progressive, Art of Starless Night, entendió a la perfección todo lo que ocurre a lo largo de esta. Entonces, dado este contexto, mi intención aquí es dar respuesta, responder a las preguntas que más se repiten en la comunidad. En general, me di cuenta que una de las más repetidas era acerca de ¿Quién es el personaje que se muestra al final de la película? Bueno, la respuesta corta es que ella se llama Argo, y la apodan Argo la rata por ser una traficante de información. Y sé que te estarás preguntando, Fede, entonces ¿por qué le dieron tanto enfoque? Bueno, tan fácil como esto. Resulta que en la película de Art of Starless Night, esta chica llamada Argo tenía un papel bastante importante en la trama, desde la novela ligera original hasta la de Sword Art Online Progressive, e inclusive Argo toma muchísima participación en el manga de Progressive. La pregunta aquí es, si Argo tenía tanto protagonismo desde las novelas hasta el manga, ¿por qué al final la terminaron descartando con tan solo una aparición al final de la película? Bueno, tal vez la respuesta no sea tan interesante, como te imaginas. Aunque para eso, primero debes saber esto. La trama de la película de Art of Starless Night se trata de una mezcla entre los acontecimientos que ocurren en la novela original, en la novela de Sword Progressive, e inclusive en el manga de Sword Progressive. Y por si esto fuera poco a toda esta mezcla, le tienes que sumar el contenido original de la película. Esto te da como resultado una buena película, pero que conlleva sus limitantes. Me refiero a los típicos juegos argumentales. Aún así, a pesar de que en esta película nunca se vio a Argo más que al final, en términos canónicos, Argo sí aparece en la historia en diferentes puntos. Por ejemplo, el primer contacto que tuvo Argo la rata con Kirito, nuestro protagonista. Esto ocurre un par de horas después del lanzamiento oficial de Saw, poco después de que Kirito consiguió la espada a Neil Blade. Para ese entonces ya habían pasado más de 10 horas. Él se encontraba descansando en una habitación cuando de repente alguien tocó su puerta. Resulta ser Argo, utilizando su icónica capucha y se le remarcaban mucho sus mechones y sus bigotes de rata. En este punto es donde Argo se presenta a Kirito dándole a entender que ella es una traficante, una comerciante de información. Y estos hechos son relatados a través de la side story presentada en Japón de Sword Art Online The Next Day. No quiero hacerte mucho al cuento largo, pero me gustaría contarte más acerca de esta side story en un video independiente. Así que mi amigo, demuestra que estás interesado en esto dejando un pulgar arriba. Hay más encuentros con Argo que debieron haber aparecido en la película pero que al final descartaron. Como por ejemplo, cuando Kirito llega con Asuna a Tolvana, que es la ciudad en donde se llevaría a cabo la junta de estrategia contra el jefe del primer piso, Argo aparece de la nada para hablar con Kirito, con la intención de comprarle su espada, la Neil Blade, para alguien más. Otro encuentro bastante interesante es el que dicta el manga, hablando exactamente cuando Kirito salva por primera vez a Asuna. Sí, lo primero es que esta escena pertenece al manga. Y lo segundo es que originalmente aquí no solamente aparece Kirito y Asuna, sino que Kirito deja que Argo cuide de Asuna en lo que se recupera. También, como no, hablemos acerca de la historia original. Ella tuvo su primera aparición en la novela exactamente en el volumen número 2. Y al mismo tiempo esto representa el episodio número 3 de la primera temporada de Sword Art Online. La pregunta que no me deja dormir es, ¿Cómo demonios van a implementar a Argo entonces a partir de la segunda película de South Progressive? La de Sherzo of the Deep Night. Pues esta película relata los acontecimientos que ocurrirán en el quinto piso del castillo. Objetivamente hablando, para este punto Kirito y Argo ya se conocen, pero ante el público no está del todo descubierta. De hecho se me hace algo bastante inteligente y curioso que la hayan dejado como única aparición al final de la película, ya que en la película de Sherzo of the Deep Night, Argo aparecerá a cada rato. Tendrá demasiado protagonismo, con tan solo decirte que esta chica ya apareció en el tráiler e inclusive aparece en la portada oficial de la película. Hay más cosas que me gustaría hablarte en este video acerca de Argo, pero sinceramente son spoilers que ya van en arcos futuros. Así que nos quedaremos tan solo con esta información. Espero que te haya servido, disfrutado o al menos entretenido un poco este video. Si es así compañero me apoyarás un montón dejando un pulgar arriba y dejando un comentario en la sección de ahí abajo. En este momento te publico un short acerca de este mismo tema. Velo, es bastante cortito, creo que no dura ni un minuto. Te lo dejaré en la descripción. En fin, proceda a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y como siempre las misiones sonoríficas de cada video son para Kirito Kun, Yasutepe, El Chulo Kenka, El Yamison Diego y Oliver de Jesús. De verdad chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido más allá de tan solo ver mi video. Se los agradezco de todo corazón. Te recuerdo que en la descripción estarán todas mis redes sociales, al igual que mi canal secundario, canal de Twitch y servidor de Discord. Y ya te la sabes hermano, como siempre digo, mi nombre es Fede Hermillete y nos vemos hacia el futuro.